¿Qué es la obra de Calarcá? Que necesita esa comunidad y que sí va a solucionar el problema. Ahora lo que necesitamos es un puente, los 6 mil millones de pesos de puente más otros muros que hay en otras partes. Y lo que necesitamos es hacer una pequeña obra, que ya la inversión es pequeña, para comunicar ese puente con la soledad que pueda salir al centro experimental de la Guadalba. Pero yo pregunto, si se hizo la obra grande porque tiene ediciones, pues esta pequeña y lógico ir a dejarla sin terminar. Si se hizo lo más hay que hacer lo menos, dispuesto a acompañar al alcalde para gestionar ese ruñeco.